Buen día, buen día, buen día. A todos, a todas y a todes. Me sorprende que cada mañana estas editoriales repliquen en buena cantidad de los medios nacionales, por eso hay que ser serios, rigurosos. Y lo primero que quiero decir esta mañana es que ha llegado la hora de hacer una muy seria perestroica en la Argentina. Aquella que junto a la Glasnot propuso Mijail Sergei Gorbachov durante un tiempo que permitió terminar con 70 años de stalinismo, 70 años. Bueno, yo me vi con Gorbachov tres veces y trabajé cinco años para la fundación Gorbachov. Me vi en Luxemburgo una vez, en el sur de Francia otra vez y en Sofía, Bulgaria, la última vez. Me acompañaron argentinos y demás. Me tocó por la ley de medios en algún momento hablar ante el sindicato de prensa en Italia con Gabriel Mariotto e ir juntos con Gabriel Mariotto a la Unión Europea a explicar en las comisiones de la Unión Europea la ley de medios. ¿Y qué significaba la ley de medios en la Argentina? Bueno, modestamente este negro de la Ferrer, del asentamiento El Tambo, ha hecho cosas que incomodan al poder real, por eso el cablecito de los Estados Unidos a Macri y diciéndome, diciéndole, lo quiero preso. Perestroica. Quiero escuchar la perestroica de Cambiemos. ¿No? Cuando yo digo la inflación en el próximo gobierno popular, no se puede resolver como la resolvíamos en tiempos pretéritos en el kirchnerismo, donde Moreno con la nueve arriba de la mesa y por el otro lado algún técnico sentado arriba de los números del INDEC, eso no es solución, eso es trampa. Pero mucha más trampa es lo que hizo Macri. Macri que nos endeudó en 140 mil millones de dólares entre las multilaterales y los acreedores privados, triangularon con los bancos privados y se las fugaron del país. ¡Ladrones! Digo, este país está enfermo de cinismo, de hipocresía, verdad perestroica. Decirnos la verdad, ¿qué mierda hicimos? Durante todos estos años de historia institucional, todos nos equivocamos. Algunos, los unos y los otros, algunos con la voluntad de querer servir al pueblo, el kirchnerismo, y los otros la bandera de siempre, el choreo. Hoy tienen la hegemonía mediática dedicada a una sola cosa, enojarte. Vos que estás viendo la tele en tu casa, la radio, te quieren enojado, enojado. Que digas, qué hijo de puta, cómo aumentan los precios, Alberto Fernández, mirá cómo Alberto Fernández devalúa. ¿No? Mientras tanto, las bandas de siempre están ahí, acurrucadas y cagándose la risa de vos, pelotuda, pelotudo. Despertate. Mirá, vengo toda la mañana acá porque tengo un solo objetivo. Hacer que el pueblo argentino despierte, carajo. ¿Qué está pasando? Hoy puse un Twitter. De un lado, estamos en medio de un golpe, de un golpe financiero con la devaluación, de un golpe en los precios al consumo popular. ¿Sabés quién da el golpe? Los que están en el Yau Yau en este momento, los del Círculo Rojo, Macri, Manieto, los del Círculo Rojo, 200 familias ricachonas que se quieren quedar una y otra vez con el país. Hijo de 3.000 putas. Ni piedad con eso. ¿Entendés lo que te digo? Ahora, ¿vos con quién estás? ¿Estás con esos tipos que están tratando de bloquear la democracia argentina? Se lo hicieron a Perón, se lo hicieron a Ilías, se lo hicieron a Alfonsín. No, lo hicieron a nosotros. Se lo están haciendo ahora a Alberto Fernández. Hace 70 años que estos tipos hacen lo mismo. Y no se resuelve con chamullo, se resuelve con pelotas. Tiene que haber un gobierno que sea capaz de reponer una ley como hizo Perón contra el ágil y la especulación y ir a fondo. Si no, siempre van a hacer lo mismo. ¿Me entendés? Siempre van a hacer lo mismo. Y encima te enojan. Te enojan. O sea, ¿vos con quién estás? ¿Con el Círculo Rojo? ¿Con 200 familias ricachonas? ¿Con Macri, con Manieto? ¿O estás con el pueblo argentino? ¿Su clase media? ¿Sus pobres de toda pobreza? ¿Con qué carajo estás? Mirá, tienen una caterva de periodistas alquilados. Cano, Sabiá, Leleu, Comajul. Uf. Todos destinados a enojarte y a que te equivoque, a que te pegue su tiro en las pelotas. O en la pata, para ser más genérico. ¿Me entendés? ¡Despertate! Fíjate, en la calle hoy están los trocos. Echándole la culpa al gobierno de la pobreza. Hijo de puta, troco. ¿Por qué no venís a sumarte y hacemos un gran frente popular? Tus políticas hoy son funcionales a lo peor de la derecha. Cada vez que el círculo rojo ladra, lo tenés en la calle a Boloboni. Es así, es así, muchachos. Hacen, no sé qué papel juegan en la Argentina. Por lo tanto, tenemos que despertarnos. Despertarnos. En el frente interno, bueno, es un quilombo. No sé cómo se va a resolver. Ahora, eso sí, ¿eh? Yo quiero paso, paso, democrática, abierta, con varias listas, para ensanchar la base electoral, sin trampas, sin mentiras. Al Partido Mil en la Cámpora le rompió la sacta del frente de todo. Y nos generaron un quilombo judicial tremendo, del cual ya salimos. Basta de esas cosas, basta. Tiene que ser candidato Scioli que lo sea, Masa que lo sea, Guado de Pedro que lo sea, Berni que lo sea. Y si hay más, más, por no ir a internas, paso, perdimos 3 millones de votos en la última. No, muchachos, no. Basta. Basta. Basta, puta oligarquía, basta. Basta. Que tengan un buen día, si pueden. Basta.